Música ¿Cuántas veces te dije llorando? ¿O tú eres conmigo? Si me quieres sentir Música ¿Por qué vas a quedar en la calle? Y nada hay perdida Veniendo tu vida Música Yo no le dije Pienso lo que dices No ves que la vida Es como un teolupio Música Cuando tú ves Te sientes bonito Pero cuando no hay ganas Es como un teolupio Música Y nada hay Y nada hay Hoy te encuentras perdida Veniendo tu vida Y no te voy contento Música Y nada hay Música Y nada hay Música Y nada hay Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!